Hola, en esta cápsula vamos a aprender sobre el concepto de máximo común divisor. Antes de hablar sobre cómo resolver este problema, introducamos el problema del máximo común divisor. Y es que nosotros tenemos un grupo de números mayores que cero, todos enteros, por ejemplo el 8, 16, 12 y 20, y queremos calcular el máximo común divisor entre todos estos números. Una solución sencilla sería calcular todos los divisores de cada número, ver los que tengan en común y sacar el más claro. Por ejemplo, de los divisores de 8 serían el 1, 2, 4 y 8. Recordatorio, ¿qué significa que un número sea divisor del otro? Eso significa que si nosotros aplicamos la división, no queda resto. Por ejemplo, el 1 es divisor del 8, puesto que 8 dividido en 1 es 8. El 2 también es divisor, puesto que 8 dividido en 2 es 4, 8 dividido en 4 es 2, y 8 dividido en 8 es 1. Pero si nosotros, por ejemplo, dividiésemos 8 dividido en 5, eso no es perfecto y tendríamos un resto, entonces 5 no es divisor de 8. Entonces, ahora calculamos los divisores de 16, que serían aquellos, luego podríamos calcular los de siguiente, que serían el 12, y finalmente los divisores de 20, que serían estos de acá. Entonces ya tenemos todos los divisores de todos los números. Entonces, ahora tengamos ganesoros que tienen en común, el 1, 2 y 4. Y de estos, elijamos el mayor, que sería el 4. Entonces, lo encontramos. Pero ahora, una pregunta natural sería, ¿cómo calcular el máximo común divisor de n números sin obtener explícitamente todos los divisores? Y para esto, hay que hablar sobre el algoritmo de Euclides, que este no va a resolver el problema para dos nubes. ¿Y qué es lo que hacía este algoritmo originalmente? Este algoritmo tomaba el máximo común divisor entre 12 y 8 y te decía, ok, ahora, en vez de calcular esto, te voy a calcular el máximo común divisor entre 8 y la resta entre 12 menos 8, que sería 4. Y luego, aplicamos de nuevo el algoritmo. Pero ahora con el máximo común divisor del 8 y del 4. Entonces ahora, 8 menos 4 igual 4. Y calculamos el máximo común divisor entre 4 y 4. Y aplicamos de nuevo la misma idea, entonces restamos al número más grande, el número más chico, que en ambos casos es 4. Entonces, 4 menos 4 es 0. Y el máximo común divisor está ahí, en el segundo parámetro. Es el número que no es 0. En este caso sería 4. Y ahí nosotros pudimos conseguir este máximo común divisor. Ahora bien, la resta puede ser un poco lenta, entonces hagamos una pequeña mejora. En vez de sacar la resta entre el número mayor y el número menor, vamos a hacer el módulo. Recuerden que el módulo es calcular el resto entre la división entre dos números. Entonces tenemos el 12 y el 8, entonces resolver el máximo común divisor del 12 con el 8, es calcular el máximo común divisor entre 8 y 12 módulo 8, que es 4. Entonces, ahora calcular el máximo común divisor entre 8 y 4 es lo mismo que calcular el máximo común divisor entre 4 y 8 módulo 4, que es 0. Fíjense que el segundo parámetro se volvió 0, entonces separa el algoritmo y la respuesta está en el primer parámetro, que sería 4. Ahora, ¿cuál es la complejidad algorítmica? La complejidad algorítmica es o del log del mínimo entre los dos números, entonces es bastante rápido. Como se programa una función en sea más de esto, tenemos que tener una función que retorne un entero, que sería el resultado del máximo común divisor, y que recibe dos enteros, que son los dos números que nosotros queremos obtener este máximo común divisor. Y tiene dos partes. Primero, el caso final, en donde el segundo parámetro, o sea, b, es igual a 0, entonces retornamos a. Y la otra parte es el caso recursivo, que cuando no es 0, tenemos que seguir aplicando el algoritmo como decimos previamente. Entonces, llevamos a la función máximo común divisor con b, a módulo b. Ahora que ya sabemos cómo calcular para dos números, ¿cómo calcularlo para n números? Y para esto tenemos que tener la propiedad de que el máximo común divisor entre tres números es calcular el máximo común divisor entre dos números, y finalmente sacar el máximo común divisor entre ese resultado y el tercer número. Entonces, si nosotros queremos calcular el mcd de estos números, tenemos que hacer la siguiente ecuación. Entonces, el máximo común divisor entre 8 y 16 es 8, el máximo común divisor entre 8 y 12 es 4, y el máximo común divisor entre 4 y 20 es 4. Y con esto, finalmente, logramos calcular el máximo común divisor entre n números. ¿Cómo programamos esta función? Bueno, tenemos una función que retorna un entero, que sería el mcd, y recibe un vector de entero, que son los números. Partimos una variable con el primer número, puesto que sería nuestro primer máximo común divisor, y luego, desde 1 hasta el nums.6, sacamos el máximo común divisor entre g y nums.i. Y finalmente retorna ese valor, que sería el máximo común divisor entre todos los números. Ahora, si ustedes no quieren programar la función, ustedes pueden tener acceso a la función gcd, que es greatestCommonDivisor, que significa máximo común divisor en inglés. Para usarla, tienen que incluir la librería numérica. Y acá tenemos un ejemplo de uso. Ojo que la función gcd recibe solo dos enteros. Y con esto terminamos la cápsula sobre Excel.